Hola, buenas tardes. Vamos a jugar a Where The Waters Tastes Like Wine, donde el agua sabe como el vino. Con respecto a la emisión del próximo viernes, tengo pensado hacer una pequeña cosa. Que es que me estoy dando cuenta de que se está sacando bastante rápido el final de octubre. Entonces el viernes a lo mejor en vez de retransmitir valotrauma, como estaba pensando a un principio, hago el evento de SCP de Halloween. Al menos durante una hora, dos horas, una hora y media, dos horas más o menos. El lunes 26 hago seguramente donde el agua sabe como el vino, como siempre. Y el viernes, día 30 antes de Halloween, hacer otro directo especial de un juego que ahora mismo creo que está en Alpha. Que se llama Hidden Deep, que está en Steam, de hecho, si no estoy equivocado. Dejadme que os lo busco un momento. Digo que está en Alpha, pero está en Alpha privada. O sea, tienes que entrar en el Discord de Hidden Deep para conseguir una clave que te pase en el juego en sí. Pero este, el de Hidden Deep, se parece bastante a Valotrauma en lo que yo he visto. En lo que yo he visto. Y supuestamente va a salir en 2021, no se sabe muy bien cuándo. Pero me entraron ganas de probarlo porque la estética y el modo de juego parece que se asemeja un poquito a Valotrauma. Que bueno, Valotrauma ya vendrá seguramente en un futuro al canal de Twitch y por lo tanto a Youtube en diferido. Pero también estaba pensando en retomar el Pokémon Titan Lock, el Hard Lock, que empecé en su momento. Que nunca lo llegué a terminar, me quedé por el capítulo 7 o así. Y jugar en directo, quizás en noviembre, con el layout que me hice en su momento. Retomar un poco ese layout y quizás cambiarlo un poco para incluir el chat y demás. Pero, en principio, el plan es este viernes un directo de SCP. Pues eso, una horita y media, dos horitas. Para que podáis ver el evento de Halloween de SCP. Y después, pues eso, para el 26 seguir con, con World of Water, Tastes, Lightwine. El día 30 jugar a Hidden Deep. Y probablemente a partir de noviembre, el día 6 seguramente, jugar a Pokémon Titan. Con el LED un poco alterado, para que pueda caber el chat sin ningún tipo de problema. O quizás reutilizo el layout que hice en su momento para Pokémon Titan Lock. Porque es que es una de las cosas que, pues eso, dejé de hacer la... Dejé de hacer videos de Titan Lock en 2018. Básicamente porque me quedé sin tiempo. Llego 2019, me entró la pereza bastante grande. Y ahora mismo estamos en 2020. Casi, casi finalizar 2020, por eso digo. Por eso digo que creo que sería una buena idea. Para emitir en directo. Un poco de Pokémon Titan. Quizás ya es muy tarde para jugar al Pokémon Titan, ¿sabes? Porque está como en plan... Bastante lejos en cuanto a fechas, ¿no? Porque estamos hablando de 2018. Pero... Aún así es una cosa que... Me he planteado. Me he planteado... Continuarla, aunque sea en directo. Para después resubir los directos a Youtube, como siempre. Y jugar al Pokémon Titan en directo. Un poco así, como estoy haciendo ahora. Con... Donde el agua sabe como el vino. Y... Como tenía pensado hacer con Barotrauma y demás. Barotrauma en principio, como digo. Se va a quedar un poco a la espera. Quiero jugarlo. Y quiero jugarlo en directo también. Sobre todo después de jugar Hidden Deep. Para que veáis lo que digo de que... Según a mi parecer, se parecen... En tema de... Ehh... 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 Como es esto. El tema de sentimiento que te genera el juego. ¿No? Estás recluido en una caverna oscura haciendo espeleología. en Hidden Deep, mientras que en Balotrauma estás en un submarino viajando por lo que viene siendo el océano, bueno el océano, más bien las profundidades del océano. Y entiendo que el tema de sentimientos que te puede generar, tanto Balotrauma como Hidden Deep, pueden llegar a ser similares. En el aspecto de que el tema de Balotrauma es la presión del agua que te puede matar en cualquier momento, que te puede hacer un bicho abisal y reventarte lo que viene siendo el océano muy fuerte. Y por lo que he visto en Hidden Deep hay gusanos de las cavernas que te persiguen y demás. Pero bueno, en principio eso queda así de momento. Voy a cambiar el calendario de Twitch para que no se me olvide que tengo que emitir. Bueno, tengo. Voy a emitir el viernes SCP, Secret Laboratory, multijugador, evento Halloween, para que veáis los assets que han puesto en los servidores. Que de hecho es como iba a funcionar ahora mismo los eventos de SCP, Secret Laboratory, que es que iban a poner los assets permanentemente y que después, bueno, que cuando llegasen las fechas señaladas, con un simple pulsador, piensad como un interruptor de la luz, que enciendes y apagas, deteniendo si está activo o si no está activo. Pues eso, que para quitar peso a los servidores, creo que era algo así. Para quitar peso a los servidores iban a hacer eso, iban a ponerlo como una especie de pulsador que podías activar o desactivar dependiendo de la fecha que fuese. Y seguramente en tema de Navidad y tal también harán lo mismo. Cuando llegue Diciembre lo activarán y cuando termine Diciembre lo desactivarán, básicamente. Pero bueno, eso ya está cambiado. Debería ser cambiado esto, el calendario. Vale, ya se ha modificado, perfecto. Pues voy a poner esto en pantalla. Vale, como digo, me gustaría ir hasta Texas, que está por aquí. Porque también entiendo que por el camino escucharé un par de historias que me vendrán bien. Después subiré hacia Oregon, Washington y demás. Pero bueno, en principio es ir hacia Texas. El plan es ir hacia Texas. Y por el camino ir escuchando historias. Creo que aquí tengo un par de historias para escuchar. Y el viernes seguramente haga directo de unas, pues lo que he dicho, una hora y media, dos horitas y media. Vale, discúlpame. Vale, discúlpame. Eh... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Haciendo... Bueno, haciéndote señales para que te acerques. Una mujer te enseña una carta. Eh... ¿Cómo es esto? De una tienda... ¿Cómo es esto? De una tienda... Una tienda de... ¿Cómo es esto? De... ¿Joder? De libros, creo que es, ¿no? Departments? No, no es Departments, es... Joder, Departments Store es tienda casual, ¿no? Tienda de estas, como los chinos, de... Tienda de toda la cien, que se llamaría en castellano, creo que es... Te señala la... Dirección en... En... En la... En la carta que te enseña Esta dirección la conoces, su acento es... Muy fuerte, es un acento muy pronunciado, digámoslo así Tomemos... Bueno, tomemos... Miremoslo más de cerca Tienes desgraciado de leer el primer parágrafo... Loram Ipsum Dolor Sit Amet... Y la adresa bajo el monograma y la letra... 12345, Road Street, Anytown USA Eh... Le es el primer parágrafo... Loram Ipsum Dolor Sit Amet... Eh... Y la dirección debajo de ese monograma... Eh... Sí, debajo del monograma en el cabecero de la carta que sería... Eh... 1, 2, 3, 4, 5... Eh... ¿Cómo es esto? Rose es... ¿Cómo es esto? Bueno, Rose Street es calle, básicamente Eh... Cualquier ciudad, Anytown USA, Estados Unidos Básicamente es... Una dirección falsa 1, 2, 3 La... Mujer se... Asoma por encima de tu hombro Y te dice... Sí, ¿Conoces este lugar? Te pregunta Podre mujer, ¿Has sido engañada? Pues... Invernote algo o... Decírselo con suavidad Vamos a decírselo con suavidad Este lugar no existe, intentas explicarlo Eh... ¿Esto lugar no existe? Intentas explicarlo Eh... Tan... Sonoramente y lentamente Como te es posible Por supuesto que existe Eh... La mujer resopla y... Se golpea con el puño El... El pecho Eh... Es muy complicado... Hacer que te entienda, ¿No? Eh... Pero... La pobre mujer... Eh... ¿Cómo es esto? Se guarda la... La carta, ¿Creo ves? Whis... De Latterway Creo que es guardarse la carta Y... Se va caminando por... La calle O bueno... Es la vida Se la vi Sería Vale... Eh... Una casa de subastas Un hombre bien vestido Te saluda Eh... Tenemos unas... ¿Cómo es esto? Unas... Unas... Unas gangas hoy Asegura... Eh... 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 Señalando con un dedo Una factura Que puedes ver No, ¿Dónde puedes ver? ¿No? Eh... Figuring a bill where you can see Sí, sí... Sí, sí... Efectivamente... Donde puedes ver Eh... Búscame cuando estén subastando El lote... Eh... Eh... Básicamente te mantienes de pie Entre la muchedumbre Y esperas Y entonces Cuando llegue al número 60 Le vas a buscar Te paga absurdamente bien Eh... Por casi no hacer nada O sea... Ir a buscarle cuando llegaba El número Y poco más Tengo ganas O sea, tengo ganas De ver cómo desarrollan Los capítulos De la gente Que nos encontramos Por el camino Pero En principio No puedo ir A donde La mujer Del último directo La mujer que nos encontramos Caminando Del último directo Quiero decir Eh... Porque No tengo Suficientes historias De miedo En principio Vale Tengo que ir para adelante ¿Qué? 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 ¿Cómo es esto? Sales desde unos Arbustos Bajos Creo que es Eh... Para encontrarte En el... En el área Limitrofe De un campo Una granja Eh... Se sienta En el otro extremo Eh... Cerca Una gran familia Está... Atendiendo Las plantas Juntos Como Cultivando Las plantas Juntos Más bien Eh... Pausan O sea Se detienen Y te miran De una forma Con unas Miradas Eh... Casi Nerviosas Eh... Hola Bueno Hello there Es como Hello there Obi-Wan Kenobi El meme este Hello there Obi-Wan Kenobi Eh... Es básicamente Te dicen Sí Disculpa Eh... Te pregunta La abuela Eh... Eh... Las vayas Casi Demasiado Amable Contigo Eh... Cuando Pides Un poco De agua Ni siquiera Te dejan Caminar A la Fuente Eh... Cerca De la casa Un niño Corre Dentro Del Covertizo Y... Para Buscarte Una Chilla Una silla Plegable Y... Ay... Perdona Estaba Pidiendo Agua Y te sirven Un vaso De lemonada Entre... ¿Cómo se diría esto? Entre las caderas De lechuga Muy amables Halfway Through Your Glass You Notice Someone Moving Fertively Down By The House The Cuffs Of His White Shirt Are Stained Red The Father Sees Your Look And Shifts To Block Your View His Eyes Are Bright And His Teeth Are Bared In Something Like Worry How Do You Like Your Lemonade A mitad De tu vaso Te percatas De que Alguien Moviéndose Furtivamente Por La casa Bueno Cerca de La casa Más bien Las Cuffs The Cuffs Of His White Shirt Ah Las Mangas De su Camisa Blanca Están Manchadas De Rojo El Padre Ve Tu Tu Mirada Te ve Que Estás Mirando O Que Ves Que Como Que Se Percata Que Has Observado Algo Que No Debías Quizás Y Se Mueve Para Bloquear Tu Vista Sus Ojos Son Brillantes Y Sus Dientes Están Como Esto Es Como Que Su Boca Hace Una Mueca Como De Casi Precupación Que Tal Está La Limonada Está Como En Cursiva Lo De Limonada Así Que Supongo Que Es Comillas Comillas Limonada Comillas Comillas Está Genial Su Mujer Llega Con Una Bolsa Llena De Sandwiches Para Ti Y Toda La Familia Se Despide De Ti Mientras Te Alejas Hacia Los Hacia El Hacia El Bosque Saludándote O Bueno Despidiéndose Tínico A La Mano Y Deseándote Lo Mejor En Tu Viaje Haces Bueno Miras Por Última Dez Por Encima De Tu Hombre El Hombre Cerca De La Pared Se Ha Ido El Hombre De Las Manchas De Sangre Entiendo Que Se Refiere Móvil Que Cojones Es Móvil Esto Ah Bueno Ciudad Vale Misisipi De Misisipi De Un Familia De Nueve Personas Te Invitan A Su Casa Para Una Comida Los Cerdos ¿No? ¿Los Hawks Son Cerdos O Son Jabalís Quizás Son Jabalís Ojo Creo Que Son Cerdos Simplemente Los Cerdos Caminan Libres En El Porche Bueno En Porche En La Hierba Se Bueno Retozan Más bien En En ¿Cómo esto? En Charcos De Barro Fresco Sin Prestarte Atención Mientras Pasas Por allí Puedes Comer Con la Familia Durante La Comida Un Viento Muy Fuerte Hace Sufrir A Las Paredes Es Como Que Las Comba Más Más Menos Los Platos De Cristal Se Retuman Por La Mesa Pero La Madre Parece Estar Muy Calmada No Puedes Matar Un Cerdo En Estas En Este Lugar O En Estos Lugares Sin Que Memo Supongo Que es Un Fantasma O Un Nombre De Algún Tipo Pidiendo Ancas De Cerdo Podríamos Compartir O Fantasmas No Tengo Historia De Fantasmas Pero Creo Que Esto No Es De Fantasmas Per Se Pasamos El Suspiro Profundo De La Madre Te Da Una Impresión De Que Sus Hijos Preguntan Lo Que Tu Has Hecho Osea Preguntan Lo Que Tu Has Preguntado Muy A Menudo Si Memo Que Supongo Que Es El Nombro De Alguien Quiere Más Ancas De Cerdo El Cielo Proveerá Osea Como Que Ya Se Encargará Dios De Dar Las Ancas De Cerdo Luisiana Tejas Está Aquí Al Lado Perfecto Vamos Visitar Esta Ciudad Pasar El Río Por Aquí Carretera 90 Y Llegará Tejas Maravilloso Y Ahí Hay Otro NPC Bueno Otro NPC Otra Historia Que Tenemos Que Compartir Con El Señor Este Hay Un par De Historias Que Hemos Visto Por Aquí Estar Justo Detrás De Nos Supuestamente Lo Raro Es Que Me Dice Que He Pasado Por La Costa De Florida Bueno Por Donde Hay Agua Exclusivamente Y Realmente Creo Que No Salvo Con Con Un Par De Casos Que Si Que Estaba Cerca De De Ahí Pero Bueno Vale Pues Hacia La Ciudad Al Final Si Que Parece Que Voy A Hacer Lo Que Dije En El Último Directo Que Tiraría Hacia ¿Cómo Se llama Esto? Hacia El Sur Nueva Orlands Mira Ni ¿Qué Tienen? Gumbo Jambalaya Helado Y Whiskey Vamos a Explorar La Tienda de Anticuadades de Lenis tiene un olor potente, como de barniz o incienso quizás. La luz del sol no penetra por las ventanas tintadas de negro. Este lugar está lleno de mobiliario y cosas curiosas. La mujer detrás de la barra, detrás de lo que viene siendo de la caja, te llama para que te acerques. Conozco tu mirada, sé para lo que estás aquí y qué es eso. Coloca una... ¿Cómo está? Una... Es como una alfombrita, creo que es. Encima de la barra. Encima de ella se... Se sientan, se están... ¿Cómo está? Están distribuidas. Una serie de... ¿Cómo es esto? De bolsitas de cuero cosidas en diferentes formas y tamaños. Algunas tienen muñequeras o colgantes colgadas a su alrededor. Mueve la mano, como enseñándote todo lo que está disponible encima de la mesa. Y te dice... ¿Cómo está? Símbolos de... Bueno, símbolos no. Amuletos de buena fuerte. De buena fuerte, no. De buena suerte, joder. Eh... ¿Le puedes decir no gracias o cuánto? Vamos a preguntar cuánto. No quiero tu dinero. Tienes algo mucho mejor. Eh... ¿Se relame? Y... Te extiende la mano. Eh... ¿Dale tu mano? O... ¿Negarte? Dale la mano. De una forma muy buena. ¿Quieres decir no? No, no. No, símbolos de la mano. No, símbolos de la boca. De una forma muy cortada. Símbolos de la boca. No, símbolos de la boca. No, símbolos de la boca. Esos llencios. Nimbolos de la boca. Claros, eso es cinco. una línea fina a través de la palma de tu mano. Te roba la mano, entre comillas, como que después de hacerte el corte se la lleva a donde ya puede manejarla y aprieta. Coge la sangre que brota de la herida en un vial de cristal oscurecido. Tu visión se emborrona y cuando parpadeas el lugar se llena de luz. Los rayos de sol se cuelan por las ventanas y estás solo. Cuando estás a punto de alcanzar la puerta un hombre te llama. Te reclama un poco. ¿Es esto tuyo? La placa con su nombre dice Lenny. Está sosteniendo un bolsito de cuero en su cordel para colgarlo. Lo coges y te vas de la tienda tan rápido como puedes. Maravilloso. La pregunta es si nos han dado algo. Sobre todo en Tumiame. What? Ah... Ah, vale. Que nos sirven para viajar de ciudad en ciudad. Esto me llevaría a Miami. Ah, será ¿Será para...? ¿Será para...? ¿Un segundo? No, porque es Maine-Miami. Mississippi-Miami. Virginia-Kentucky. Buenas preguntas. Maine-Miami. ¿Será para viajar rápidamente? Missouri-Juan-Nebraska. Un segundo, ¿eh? Miami. ¿Y por qué quería yo viajar otra vez a Miami? Es una buena pregunta. Esto. Vale. Maine-Michigan. Virginia-Kentucky. Mississippi-Alabama. Georgia-Florida. Texas-Miami. Miami. Hawaii, no. Florida, no. Oregon-Washington, Idaho-Montana. ¿Es la costa? Vale. O sea, ¿es esto? ¿Puede ser? Miami. Creo que sí. Vale. Ah, no. Miami está aquí abajo. Ojo. ¿Entonces es para viajar de ciudad en ciudad? No entiendo. No entiendo. Porque me dice que... ¿Viajar a Miami? ¿Sí o no? No sé. ¿Será para volver de ciudad en ciudad más rápido? Supongo. ¿Qué pregunta? Tengo una pregunta. Tengo una... A ver un segundo. Vale. Eh... Sí. La pregunta es si tengo... Una vía que me llega hasta aquí. En principio sí, ¿no? De morada a morada. Me imagino. Voy a probar. Hacia Chicago. Y esto me va hasta... Atlanta. Chicago-Atlanta. Eh... Me imagino que eso no está ahí abajo, ¿verdad? Creo que es esta. La de Georgia. Chicago-Atlanta. Chicago y Atlanta. Buena pregunta. Creo que prefiero Chicago. Eh... Pero tampoco sabía decirte. Eh... A ver. Está hacia el norte. Michigan, Kentucky. No. No estoy viendo bien. Missouri, Kansas. Oklahoma, Kansas. Eh... Estoy mirando. Esto estaría aquí. En Illinois. Vale. Y lo otro era... Pues no viajeron que convoye a Atlanta. Que es abajo del todo al lado de Florida. Y Georgia. Vale. No. Pues no me interesa coger este... Estas vías... Vean... Vamos al río. Vamos a intentar que nos lleven en... en... coche. Todavía no sé cómo se consigue que te lleven en coche aquí. Necesitas algo de dinero, te pregunto a nombre, que se ha mudado más abajo de la calle y necesita ayuda. Llevando las cajas de su coche a la casa. Me he destrozado la espalda esta mañana. Suspira. Levanta el peso con tus piernas. Ese es mi... consejo. Tienes en cuenta su consejo y te paga bien. Es que me pregunto si puedo... entiendo que sí, ¿no? Ah, perfecto. Vale. Vale. Vale, pues esto es mucho mejor. Así podemos llegar hasta Texas o a donde queramos. Ah, vale, no. Tiene predeterminado cuánto te puede llevar. Vale. Aún así, está bien, ¿eh? Coño. Gracias. ¿Qué nos vemos lámima? Houston. Vale. Entiendo que tienen un... límite de viaje que te pueden llevar. supongo a ver las notas de como esto tocadas casi aleatoriamente creo que es no no no, ragtime que es de pasar el tiempo creo que es el caso es que las notas de un piano casi como esto casi hay coño los instrumentos hay que joder no, sin utilizar no es es joder me saldrá en castellano en serio joder afinar eso coño afinar ostia estoy yo malisimo un piano que esta casi afinado en el bar una mujer mayor con pelo oscuro ee 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 como esto y striking es que llama la atención ee juega con su con su con su cigarrito con su cigarros ee espero que no necesites ee ee creo que es botones o algo asi te dice el camarero a medida que te sientas este hotel esta encantado y con y al decir eso la mujer se ríe le puedes preguntar sobre el fantasma o preguntarle porque se ha reido el bar el bar lea este fue hace mucho tiempo la mujer vivía en el cuarto una verdadera chica dicen que era y se rompe y vea la mujer no debería decir en la compañía la mujer chica no debería decir no debería decir el 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 camarero se acerca a ti esto ocurrió hace mucho tiempo una mujer vivió en la quinta en el quinto piso una mujer muy elegante dicen que ella era interrompe su 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 narración y mira a la mujer que está fumando eeeh dice que tenía compañía variada digamoslo asi eeeh la mujer se ríe o por favor continúa su sonrisa es aguda bueno ella tenía un montón de novios te dice el camarero uno de ellos era muy celoso y la asesino en un acto de ira eeeh bueno no acto de ira mas bien un acto de celosa ira porque es jealous rage y su fantasma eeeh 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 todavía está pululando por esta habitación bueno esa habitación perdón hay una hay una sirvienta que vio al fantasma con sus propios ojos la mujer ve tu osea como que cruzas la vista con la mujer y como que sonríe osea sonríe de forma eeeh no alegre pero si en plan de joder esto tío que sabes es como que mueve los ojos en blanco algo asi eeehhh te 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 eeehhh eeehh a si el hombre con la fedora vale Te cuentan una historia De unos pájaros de tormenta Que traen consigo Tormentas A mitad de la historia Se detiene Y reconoce la mirada en tu rostro ¿Conoces esta? Le cuentas La historia de la Tormenta generada por el pájaro gigante ¿Solo eso? Prefiero la mía Es más excitante por supuesto Sí, básicamente El señor este que les compra Bebidas A todo el bar Para que aseguren que su versión Es mejor que la tuya Ahora estamos en Texas Así que debemos continuar Todo recto Hasta llegar a Astronómago México Si no estoy equivocado Eso es Perfecto Voy a ver un poco de historias por aquí Vale Perfecto Perfecto, perfecto A ver va Eso me da Antonio La serpiente mueve su lengua Eso es lo suficientemente cerca Está enroscada Está enroscada Encima de una Piedra grabada Marcada con Rastros de cinta Que han sido borrados por el tiempo Preguntarle a la Serviente sobre la piedra La serpiente se ríe La serpiente se ríe Muy especial Un Un ¿Cómo esto? Un amuleto De buena suerte ¿Cómo es esto? No es que gire Es que La vea Su cabeza Se supone que tengo que guardarla Pero tengo hambre Si me traes algo de carne Puedes quedártela Podemos darle Algo de carne O matar a la serpiente Vamos a darle algo de carne El calor Ha hecho que una familia de ratones Bueno ha hecho de una familia de ratones Una presa fácil Y lenta Para Coger Los Dejas caer Delante de la serpiente Y se los Se los traga Sin masticar Se mueve Bueno Serpentea Hacia atrás Dejando El objeto Expuesto Cógelo Te dice No te morderé Puedes confiar en mi Podemos matar a la serpiente O confiar En la serpiente Vamos a confiar Empiezas a acercar tu mano al ídolo Y la serpiente Se estremece Más o menos A medida de que tu mano Se va acercando Pero Mantiene su palabra De no atacarte Mueve su lengua Que no te preocupe La forma Que tiene la piedra Te traerá suerte Te traerá suerte La serpiente Se va Arrastrándose Entre la ¿Cómo es esto? Entre la hierba alta Vamos a inspeccionar la piedra Este ídolo Es del tamaño de un Es del tamaño de tu puño Cerrado Tiene la forma De una Cabeza humana Es una cosa Horrenda ¿Cómo es esto? La parte O la El lado Que estaba Contra la tierra Tiene O sea Cuando levantas la piedra O sea Cuando levantas el ídolo Perdón El lado Que estaba Mirando la tierra Muestra Una Cara Contraída En un Gesto De Grotesca Agonía Podría ser Esto realmente Un 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 amuleto De buena suerte Vamos a quedarnos O Tirar El ídolo Vamos a quedarnoslo Good thing Sometimes Wear Foul Guises Who are you To judge You Stood The Idol Trying To Ignore Its Un Usual Weight A veces Las cosas Buenas Visten Disfraces Horrendos O Visten Disfraces No tan Buenos Por algo así ¿Quién eres tú Para juzgar? Te guardas El ídolo Intentando Ignorar El El Peso Inusual O sea Como que pesa Demasiado Para Como para esto No es ninguno De los Estos Tengo un par De historias Por aquí Curioso Vamos a cambiar Las historias Supongo Supongo que es para Cuando tengas Alguna historia Que está ya Completa O cuyo ojo Ya está totalmente Abierto Como por ejemplo Esta La puedas cambiar Por Por el otro Pues tengo Bastantes Historias De De La De La De la Star De la De la Joder De la Estrella Vale La parcella Ahí Hay un par de historias Por aquí Lo cual No estaría Mal También T洲 Y Tú Porque Estamos Empezando A Coger Cansancio Un hombre lee el periódico con una cara casi incontenible de horror. Su expresión extiende a lo largo de su rostro más y más a medida de que va leyendo la página. De pronto, su ceño se vuelve a uno que muestra que está leyendo algo bastante espectacular. Dice, ¿cuál es el problema? ¿O qué es lo que ocurre más bien? ¿Te cuento la historia de la venganza de la paloma mensajera? ¿Estás anodado? ¿Es la historia de las palomas asesinas pero con algunas partes cambiadas? ¿Crees que esto ocurrió de verdad? ¿Te pregunto? Por supuesto, está todo inventado. ¿O es todo inventado? Se encoge de hombros. Parece una barbarie. O sea, parece... Cosas que se inventa la gente porque sí. Te dice las cosas que ponen en imprenta estos días. Básicamente no estaba muy convencido. Podemos comprar un poco de Ice Tea y recuperar un poco de sueño. Vamos a ver. Estamos en San Antonio. Hacia abajo tenemos una historia. Siguiendo la carretera tenemos... ...el NPC. Me pregunto si te tienes que quedar quieto para que... Sí, vale. O sea, tienes que estar quieto para que te dejen montarte en el coche. Curioso. Curioso, pero por lo menos ya sabemos cómo funciona el tema de... ...del hijack. O sea, del poner dedo. De hacer dedo aquí, vamos. En este juego. Te llevan un poco más lejos de lo que esto. Y hasta que vuelve a... ...a pasar otro coche. Lo que sé es si tienes que ir... ...alelo a la carretera. ¡Epa! Perfecto. Justo he terminado de pulsar la M. O sea, no parece que haya... ...ningún botón que yo pueda pulsar para mantenerme en el coche. Simplemente parece que es una forma de ir silbando por la vida que te lleven. ¡Epa! Vale. Vale. Estabas cerca del gran cañón, aparentemente. ...de la frontera de México. ...mantejas. Se cae en la frontera de México, más bien. Vale, por las montañas no se puede pasar. Vale. Importante dato. Importante dato. Río Grande. Río Grande. El paso. El motor está en marcha pero no hay ni idea conduciendo. Hay moscas en el parabrisas y más allá de la caravana del coche que estás mirando, hay un camino asfaltado que va entre la hierba recién cortada. Bueno, entre la hierba cortada más bien. Justo encima de la colina. Ahí ves una mansión rústica y pequeña. El sol, el sol básicamente te está pegando por la espalda, entiendo que es que está anocheciendo supongo. Puedes ir a mirar el coche o ir a la casa. Vamos a ir a la casa. Llegas al frontal de la casa sin aliento, con la lengua totalmente seca. Una mujer está tumbada boca abajo en el jardín. Falda rosa, camiseta blanca, su sangre de bronce, sangre de color bronce, manchando la hierba. Un hombre en una chaqueta y botas apoyado en el marco de la puerta. lo que es siendo la entrada de la casa. Marcado a lo largo de la puerta, en rojo, está la palabra cerdo, pig. Puedes ir dentro. Cuelga de un... De una... De un nudo de ahorcado hacia adelante. Eeeh... Cuelga de un... De una... De un nudo de ahorcado hacia adelante. Eeeh... del techo. Eeeh... Rubia, goteando sangre y... Eeeh... Embarazada. Eeeh... Está... Básicamente lo único que viste es su ropa interior. Eeeh... Es su ropa interior. Eeeh... A pesar de que solo has podido echarle un pequeño vistazo, podrías asegurar que está sonriendo. Maravilloso. Eeeh... 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 Motor Mouth. Eso es un... Eeeh... Motero creo que es. Eeeh... Eeeh... Un pequeño motero está compartiendo detalles de una extra... De un extraño cuento con... Eeeh... Sus hermanas. Supongo. Como... Bueno, con su hermano. Pero entiendo que es una motera en este caso. Eeeh... A mi... Bueno, mientras... Eeeh... Pues eso... Echan desperfectos a la acera. Es como que me está manchando la acera de... De basura. Fuera de esta tienda. El... Chico... Escucha... Eeeh... Escucha... De forma... Atenta. Con sus ojos creciendo más grandes. Y la... La boca desencajada como un... Como un pez. O como si fuese un pez. Más bien. Eeeh... Le está contando la historia de una mujer... Bueno, del fantasma de una mujer ejecutada en París hace mucho... Hace mucho ya. Eeeh... Intentas... Esconder tu sorpresa. Pero es la historia de la mujer muerta... Con el... Con el lazo amarillo. Eeeh... La versión que está contando la... Chica... Eeeh... Bueno... La... La versión que debe haber escuchado la chica... Eeeh... Ha sido... Embellecida por decirlo de alguna forma. Eeeh... Pero eh... Es una buena historia. Pues cuando me llama... Y ella estaba... Tenemos la historia de la señora completamente... Abierta. Eeeh... Que debería ser... Esta. También necesitamos bastantes historias... De... De miedo per se. Vale. ¿Cuándo ha sido la última vez que rezaste? Vale. ¿Cuándo ha sido la última vez que rezaste? ¿Cuándo ha sido la última vez que rezaste? Eh... Para mí ha sido casi... Como una vida. Mis manos... Eeeh... Nunca pensé que mis manos se verían tan gastadas, tan... Duras, tan secas... Y... Amarillentas... Eeeh... Caluses... ¿Eso qué es? Eeeh... Carruajes... No creo que sea carruajes, ¿no? ¿Será plantaciones de algo, supongo? Caluses... 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 Y, ehm... Ehm... Traducción, Caluses... Nuestros músculos contractan como si desean que se despegue a través de la piel. Y aún así, cuando estas manos están cogiendo fruta del suelo, el dolor desaparece cruelmente. Un dólar y viente centavos. Un dólar y viente centavos y la ausencia de miedo. Nunca pensé que me veía así. Quizás tienes una buena historia esperanzadora. Si ha sido alterada, ¿significa que sigue significando lo mismo? Es que esa es la pregunta del millón de dolores. Voy a probarla. Mi familia, mi madre, mis tías y mis tíos de su familia. Les he hecho mucho de menos. Las pocas que nuestro padre nos dejaba ir. Aprendí a bailar de mis primos, llenos de energía. Aprendí a bailar de mis primos, llenos de energía. Le has hecho mucho de menos. Por favor, comparta una historia de esperanza. Vale, teniendo con la que, como he dicho antes, en muchos directos de... ...Donde la agua se ve como el vino, teniendo con la que ya se ha abierto el ojo completamente, podemos irnos. Y... Bueno, aquí está el sol. Tengo que estar listo para caminar de nuevo. Voy de esta manera. Nuevas plantas, nuevo trabajo. Eh... Aquí está el sol. Tengo que empezar a caminar de nuevo. Me voy a... Bueno, voy a irme hacia esta parte. Hacia esta zona. Eh... Nuevos campos, nuevo trabajo. Eh... Además, deberás estar cansado de mí. Estoy hablando como una anciana, una mujer mayor. Eh... ¿Cómo es esto? Eh... Al límite de... Bueno, más bien, tumbada en su lecho de muerte, por así decirlo. ¿Qué de ti? ¿Cómo le das tu sentido a la vida? Maravilloso. Eh... 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 Maravillosa canción. Pues voy a tirar estas piedras sobre las aguas de esta tierra. Y más tardar llegarán fuera de aquí. Porque cuando... Porque cuando... Caiga la noche... Llega por mí... Y me toma con él... Y usted será mi cuento... Mi canción del valor... Mi canción del valor... Hay una cosa rara... Hay una cosa rara que mientras mantengo la Q y la W no puedo girar hacia la izquierda. Puedo girar hacia la derecha, pero hacia la izquierda no. Curioso. Curioso. Aún lo haría encujar todo, joder. Ni tan mal. Ay... Pues voy a rayar... Pues voy a rayar... Mi nombre... Los huesos... Para mirar... La pared... Eh... Mmm... California, sí. Vale. En el suelo... Porque cuando... La calaca... Regresa... Regresa... Y el lindador... Andra... Mucho... Buena... Un hombre... Excitable... En... Dirty... Suspenders... Waves you over... To a cave... Pardner... Do me a favor... Friend... Can you... Inspect... That cave... There? Got two bits... With your name... Andra... Eh... Como esto? Un hombre que se asistía con facilidad... Con... Unos... Eh... Tirantes... Manchados? Eh... Te saluda desde un... Desde la apertura de una cueva... Amigo... Hazme un favor... Eh... ¿Puedes inspeccionar esta cueva? Eh... Tengo dos... Dos... Bits... Con tu nombre... Osea... Tengo... Dos... Eh... Dos dineros... Dos monedas... Con tu nombre... El interior de la caverna... Es nice and cool... There's a whole bear hide... Treated and tanned... Lying on the ground... Would be a good spot... To rest for a time... If not for the human skeleton... Eh... El interior de la caverna... Es... Agradable... Y... Fresco... Eh... ¿Cómo es esto? Hay... Eh... Eh... Es... 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 Bueno... Hay un escondiente de osos... Dentro... Eh... Pero creo que no es eso... Verhithe... 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 Eh... Supongo que es una panda de dos ethnos... Pero no creo... Jaith... Verhithe... Ah... Es una... Vale... 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 Perdón... No es que sea un... Una... Una... Osea... No es que sea una cove de dos ethnos... Es que es... Un... Eh... Un... 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 Una piel... De... De... Oso... Eh... Tratada y curada... Eh... Tumbada... Osea... Bueno... Esparcida en el suelo... Sería un buen sitio para descansar... Si no fuese por el esqueleto humano... Comprar los huesos... La parte de la espina de su transformations... ¿Por qué? Paz... Un... Deja con la frontera... Como desplazada... No se desplazaron en el pez... No se mo ofenden... O... Un... No se desplazaron... Un... 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 Deja con la frontera... ... El... La parte de atras de la calavera... Tiene un agujero... Del tamaño de una moneda... Ehh... Ves un extracto de diario dentro de la boca. Huesos normales que Floyd, el prospector respetable, creo que es minero. Creo que prospector en español es minero, pero los que minan con dinamita. Buscador de oro, que no ha tocado ni ha visto, simplemente se los encontró mientras realizaba tareas honestas, bueno, más bien trabajos honestos. Hey, ¿viste esos huesos? ¿Cómo crees que ese chico se cae? El hombre salta de sus tirantes cuando te ve regresar. Amigo, me has dado un susto tremendo. Pensé que te habías perdido ahí dentro. ¿Viste esos huesos? ¿Cómo crees que murió ese hombre? Puedes decirle hay muchos osos por aquí o causas naturales. ¿Causas naturales? Osos, perdón. El hombre coge tus manos y grita como si estuvieras haciendo al fin del mundo. Mi amigo perspicaz, ¿no me dijiste que eras un detective? Yo no habría deducido eso en un millón de años. El Señor en el cielo. He sido bendecido, bendecido. Y después de que se va, notas algo dentro de tu mano. Es una rociente pieza de plata. Genial. Es una rociente pieza de plata. Muy bien. Puto Floyd. Minero. O buscador de oro más bien. Vale, si. La mujer con el sequito. La cuenta de todo el mundo de la historia del hotel donde los viajeros permanecen despiertos. mientras un par de fantasmas de niños cantan canticos, bueno, hacen ritos satánicos, más o menos. Es claramente la historia del hotel embrujado por los niños de los pequeños gemelos, pero la han cambiado de una forma entretenida. Sí, vale, teniendo en cuenta que la historia de los niños ya la tenemos totalmente abierta, ah, no tengo más historias de estas, vale, un segundo, que me ha llegado un mensaje por Skype, la anterioridad de miércoles, vale, vamos a volver. Chachi. Sí, disculpa, es que me ha llegado un mensaje por Skype, es que tenía que mirarlo. Ay, señor, vale. Bueno, no, no hay media. Siete. Es que a lo mejor a las siete y veinte o así tengo que irme a pasear el perrito. A pasear el perrito. Pero bueno. Oh, ahí estoy. Vale. There's a rustling in this cactus patch. Down where the spiny paddles disappear into the sand. Something is writhing around. At first you think it's an antelope perhaps. Fallen among the thorns. Vale, hay un pequeño movimiento en esa pila de cactus. ¿Cómo es esto? Justo en la zona donde desaparecen sus púas, en la arena hay algo que se está moviendo. Al principio piensa que es un antílope, a lo mejor que ha caído entre las zarzas, entre los pinchos o algo. ¡Oh, mierda! Un cráneo reducido más o menos, ¿no? Es como que se descubre a sí mismo para mirarte. Y esas manos, Dios, como si fuesen garras, ¿están dibujando en la tierra? Scrabble, sí, están dibujando en la tierra. Antes de que te puedas darte cuenta, estás sentado en tu culo, en tu trasero. A 20 pies de distancia. El cuerpo en descomposición desnudo continúa desenterrándose de su tumba ahora vacía. Ayúdame, te grita. Estos malditos cactus han crecido en mi ataúd. Puedes decirle, ni de coña, o sícaros, por supuesto. Los dedos son tan pequeños y delicados que no puedes crecer que tu descomposición desnudo desnudo desnudo. A pronto está libre, pero demasiado frágil de estar. ¡F*** esto! Sus dedos son tan ligeros y delicados que no puedes creer que tu... pues eso, tu... Tu tirón no los ha arrancado de cuejo. Pronto está libre, pero demasiado frágil como para mantenerse de pie. Que le den por culo a esto. Te dice, entierra su cabeza con sus manos, siendo golpeada su cráneo o así grande, con sus palmas creando un sonido de papel. Creo que es papery slap, es como cuando golpeas con un papel. Creo. Papery slap. Es una buena pregunta, papery slap. Es la primera vez que veo sea de puto adjetivo, papery. Papery slap. Eh... entiendo que es un golpe como del papel, ¿no? Bofetada de papel, sí. Como si estuviese bofeteando un papel, entiendo, no lo sé. Eh... ¿Qué es lo que te ha ocurrido? He sido maldecido dos veces, una para... bueno, he sido maldecido una vez. Una vez para vivir para siempre y la segunda vez para morir. Eh... ¿Cómo crees que las dos maldiciones se están luchando entre sí? Eh... estoy muerto... o sea, por supuesto que estoy muerto, pero también estoy vivo. Su lengua... ¿Cómo es esto? Eh... Ahí... Araña contra sus dientes. Como un... Un... Joder... Eh... Un cuerno seco, básicamente. Bueno, va a ser una... Una... Thorn... Thorn es cuerno, sí. Pero es... Hay otra traducción en castellano que iría mucho mejor en este... En este aspecto. Eh... Esquina... No, espina. Eso es, espina, 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 espina. Eh... ¿Qué es lo que harás? ¿Me cię intento matar a mí? ¿Paraционarlo a mí? ¿Paraционarlo a mí? ¿Para pensar con los codos? ¿Para que se sienta? ¿Para un poco a la constelación del cañón en la ¿cantelada de ella? En el lado de su cabeza. ¿Para un poco para pecar mi cabeza? Pero se que unpe tu cero. ¿Para que pueda sembrarme y ser como... Un tipo de... Un paro de pensión? Eh... No me preocupa. Eh... Seguiré intentando matarme a mí mismo. Estoy cansado de ser disparado Te señala Una constelación De agujeros en una parte De su cabeza Le pagué a alguien para que Me cortase la cabeza pero al final Se echó atrás A lo mejor podría Como ves Molirme a mi mismo Y acabaría siendo Algún tipo de polvo pensante No me importaría Ser un polvo pensante Ser un polvo pensante Es decir, que piensas mientras follas Efectivamente Chistes fáciles Lo puedo intentar o buena suerte Vamos a intentarlo Estar con su pierna en una mano Y ir a la ciudad Con sus piernas Con su roca En la otra Está claramente agradecido Por el esforcimiento Te ofrece una de sus piernas Seca como una madera Tienes un cuchillo Entonces No sé Coge una piedra Y frota Contra ella Contra la pierna O algo así Obedeces Cogiendo Su Su tomillo En una mano Y Yendo a la ciudad Haciendo Haciendo todo lo que puedes Por Pues eso Por destruirle Los pies Con una Roca afilada Esto no está funcionando Continuas por un par de minutos En completo silencio Por favor Para Te dice De repente Dios Esto no está trabajando O bueno Esto no va a funcionar Más bien He olvidado Simplemente Simplemente Me encargaré yo De 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 Joder De solventar este problema Buena suerte Gracias He shrugs An uneven jerk Ending with a crack As the tight skin Along his shoulder Splits Say How far to the nearest Combine harvester Gracias Gracias Eh Como esto Eh Se encoge de hombros Un momento Irregular Eh Que termina con un Con un crack A medida de que su piel tensa En su hombro Se rompe Es como que se parte Se coge de hombros Y lo que viene Es de los homoplatos Hace crack Y se rompe Dejando hueso Al aire Entiendo Eh Dime ¿Conoces de alguna Cosechadora Cerca? Bueno ¿Sabes como de cerca Está la cosechadora Más cercana? Eh ¿Crees que puedo Llegar allí Como O sea Moviéndome Como una De estas Eh Volas del desierto Una de estas Eh Volas Enrodadoras Y dejando Que el viento Eh Me empuje Ni idea Maldición Eh Bueno Eh Toma un Consejo De mi parte No Le jodas A alguien No le jodas A ninguna Bruja O a Cualquiera Que puede Hacer cosas De bruja O que hace Brujería Más bien Eh Le golpeas Para que se Vaya Rodando Al Horizonte Agradecido De no tener Que comparar Maldiciones Con él Continuar Maravilloso Este tipo De historias Son por las Que yo juego A este juego El puto esqueleto Que dice ¿Crees que puedo Llegar Como una planta O sea Y si me transformo En una planta Rodadora Y me voy A lo Samus Aran ¿Sabes? He hecho Una pelotilla ¿Qué te parece? Tú en plan Ni puta idea Compañero ¿Qué quieres Que te diga? Ay Dios ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El Railway Was a Fast route Between Two Towns But The Oil Which Promised To Make Each Town Rich Was Never There The Track Died Fast The Citizens Like The Bird Survive On Pickings The Vulture Gouges At A Cosa Cosa A Piece Of Paper Trapped Under The Skull El La Vía del Tren Básicamente Ay Perdón La Vía del Tren Era Una Ruta Rápida Entre Dos Ciudades Pero El Petróleo Entiendo Que Que Prometía Hacer A Todas Las Ciudades Ricas No Estaba Nunca Allí El Pues Eso El Trayecto La Vía La Parte De La Vía Que Habían Construido Murió Rápidamente Los Ciudadanos Como El Pájaro Sobrevivían De De Lo Que Podían El El Buitre Está Enseñándose Con La Calavera De Una De Una De Una Vaca Un Trozo De Papel Está Atrapado De Tu emoción disturba a la azúcar. Se desliza con un aire de desdain. El búfalo es mucho tiempo muerto. No había más carne. Llega de nuevo, no muy cerca de la carrera. La nube se despega mientras la tiras de libre. No puedo esperar más tiempo. Llegué de comida. Tu movimiento asusta al pájaro. ¿Cómo es esto? Sale volando con desdain. Aunque el... No, sale volando con desdain. El búfalo estaba muerto hace mucho y no tenía carne en él. Aterriza de nuevo no muy lejos de la vía. La nota que has sacado debajo del cráneo... La nota se rompe cuando la intentas liberar. No podía estudiar mucho más. Me quedé sin comida. Y puedes conectar la... O sea, reconstruir la nota, más bien. Mary. I can't wait longer. Ran out of food, so had to hunt. I hate it. I said we'd leave for a new life, but not one like this. Guess you changed your mind. If you still want to marry me, I'm going north. I love you. Mary. O Mary. No puedo esperar mucho más. Me quedé sin comida, de modo que tuve que cazar. Lo odio. Dije que nos iríamos buscando una nueva vida, pero no una como esta. Supongo que has cambiado de parecer. Si todavía quieres casarte conmigo, me voy hacia el norte. Te quiero. Y te dice que cojas el camino... Digo que es el camino norte, a través de las vías del tren. El escritor, el que siguió esta nota, no consiguió llegar muy lejos. Tenemos unas 200 yardas desde donde encontraste el búfalo, es decir, donde estaban las vías del tren. Yace un cuerpo sobre su espalda. Apesta. Hay marcas en la tierra que indican que alguien intentó moverlo. Sus brazos han sido doblados por encima de su pecho. Un pañuelo que antes era blanco, ha sido usado para cubrir la cara del hombre. Puedes dejar el cuerpo solo o examinar el cuerpo. Teniendo en cuenta que tengo pocas historias de lo que supuestamente es Sadness, no estaría mal tener otra más. Tal vez... Es... ...alguien, no capaz de llevar el cuerpo, ha tratado de darle al hombre una sensación de dignidad y la muerte. Tal vez fue Mary... Too late to elope, but not late enough to avoid seeing the remains of her fiance. Perhaps it was the man's killer. Mary, that was late to cast with him, but no, it's elope. Elope, that's exactly it, it's in English. Elope. Entiendo que es juntarse con su amado, ¿no? Escaparse con un amante, efectivamente. Hostia, es un verbo, me cago en Dios. I elope, yo elope, he elope, I elope. Hostia tú, es un verbo, escaparse con un amante, literal. O sea, espera, que os muestro la puta pantalla, o sea, me está haciendo una aguda gracia tremenda. Eh, de pantalla, aquí. Display, ¿no? Vale. Elope, escaparse con un amante. Maravilloso. Es puto maravilloso esto. Es putamente maravilloso. Escaparse con un amante. Ahí lo lleváis. Maravilloso. O sea, tremendo. Eh, vale. Pero no demasiado tarde como para evitar ver los restos de su prometido. Quizás incluso fue la que le dio muerte. Maravilloso. Maravilloso. Llamaré mis vacones entre el suelo Porque cuando la calaca regresa al divinador Estamos contratando cosechadores Te dice el capataz de la granja Solo hoy te lleva en coche 30 o 40 personas están actualmente Estar actualmente haciendo su camino A través de un vasto campo Un imposiblemente largo campo Que toca el horizonte lejano Trabajo que rompe la espalda Pero la gente es amable Y la paga está muy bien Preguntas rápidas 7 y 10 Vale Pues tendré que ir dejándolo por aquí Voy a ir hacia allí Bueno Ah no, vale Vale, es que hacia México no podemos ir Cierto Que hacia México no podemos ir Epa ahí Vale, pues voy a ir hacia San Diego Voy a ir a ver las historias que tenemos por aquí Y lo voy a ir dejando Porque tengo que ir a sacar a la perrita Lentamente se gira hacia ti Sus ojos no acaban de encontrarse con los tuyos Su cuerpo entero se estremece hacia atrás Sobre el camino de tablones Creo que es Donde se sentó Creo que es And down into the dusty road outside the salon Si, donde se sentó Y bastante alejado del Del polvoriento camino Que está fuera del salón Del bar, digámoslo así Ahora ves la herida de bala Y el Rastro de sangre Que lleva Adentro Que lleva dentro del salón Entiendo Vamos a ir a donde él O ir adentro Vamos a ir donde él Arrodillándote a su lado Le ofreces Unas palabras de alivio Que sabes que no son suficientes Sus manos Cogen las tuyas Y en la palabra de tu mano Coloca dos monedas De 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 silver De De plata Manchadas con sangre Ojos Te pide Con La última parte de su vida Escapándose Por sus labios Puedes ponerle las dos monedas En sus ojos O Quedarte con las monedas Tengo suficiente dinero Así que ¿Cómo es esto? Colocas de forma cautelosa Bueno, cuidadosa más bien Las monedas Sobre sus ojos cerrados Todo lo respetuosamente Que puedas Todo lo respetuosamente Que puedes Mientras intentas Colocarlas en posición Para que no se Tambaleen Para que no se caigan Una vez hecho eso Continúas tu viaje Antes de girar la esquina Miras por encima De tu hombro Todavía se encuentra allí En San Diego Mi canción del valor 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 se hundan en la secana grandiosidad de este paraje desértico. Cada paso es un sonido sincopado de tierra seca y sal de ojo a tus pies. Incluso los buitres evitan este paraje desértico. Había una carretera o un camino que tenías que seguir. Tu garganta se ha secado, se ha vuelto totalmente inutilizable, es como que se ha secado por completo. No estás seguro ni siquiera de haber tenido alguna vez lengua. La piedra que sale del suelo, que tiene color de un color aceroso, bueno, aceroso más o menos. Iron, ¿no? Iron es acero o es steel acero. Steel puede ser acero, iron creo que es... Joder, ¿me saldrá en castellano? ¿Y hierro? No, pero... Ah, claro, es que steel es acero y iron es acero. O sea, no, al revés. Steel... No, pero steel es hierro. A ver... No, steel es acero. Iron es hierro, vale. Siempre los confundo, no sé por qué... O sea, de verdad te lo digo. Es una cosa, es una cosa increíble. Iron es hierro, steel es acero. ¿Cómo iba diciendo? Antes de tener este tremendo pedo mental, esta solitaria roca es la primera cosa que has visto en días. Eh... Puedes mirar sobre el horizonte. Vale. Eh... ¿Cómo sería esto exactamente en castellano? Ah, el aire alrededor de la piedra se mueve. Es como que... Baila. Es como cuando hace mucho calor y miras al suelo que es como hace unas pequeñas ondas de calor. Cuando hace mucho, mucho calor. Sabes, que hay como una especie de... Diría mini espejismo, pero creo que no es tan, 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 tan... Tan pronunciado, la verdad. Eh... Pero el caso es que... El aire alrededor de la piedra se mueve de forma borracha. Porque tranquila. Eh... En la... En el caluroso... Bueno, en el calor apabullante. Eh... Distorsionando una figura que está de pies delante de... Delante de... De ello. O sea, delante de la piedra. Eh... Un... Un cowboy, un... Un... Un rider. Un... Un rider. Un... Bueno, sí. Sería un vaquero, pero un rider es un... Un cabalgante, digámoslo así. Blanco de la punta de su... Sombrero. Eh... Hasta las... Piernas... Eh... Delgadas de su caballo. Otro. Eh... Los botones de su... chaqueta relucen de un color plateado el polvo no parece ¿cómo es esto? no parece pegarse a sus blancas a sus blancos pantalones estás cansado de fantasmas y ¿cómo es esto? y estás casi cansado bueno, esto es casi hasta el hasta el moño, ¿qué se diría? ¿de Seacomounts? ¿qué sería esto? Saichopomps Saichopomps creo que estos son gente que se le ha ido la olla en el desierto dejadme que lo Saichopomps porque no tengo ni idea de qué es exactamente ah no, parece un psicopompas psicopompo un psicopompo es un ser mitología religiosa que tiene el papel de conducir ¿y esto? las almas del fin dos hacia la ultratumba cielo y infierno ¿qué cojones? ¿what? Seacompo Saichopomps pues sí efectivamente a guide of souls as they travel from life to death curioso o sea, es un ángel de la muerte básicamente, ¿no? entiendo se ha hecho se ha hecho no sé si se producía saichopomp o algo así sí, sí tiene pinta tiene pinta sí, son como pequeñas representaciones de la barca entiendo supongo que es algo así como caronte de la mitología griega me imagino ¿no? o sea entiendo que es que es algo así sí, caronte efectivamente efectivamente es algo así como un caronte que es básicamente pues eso el barquero que tiene que que cruzar el río estigia el tipo se contrae en el calor de pronto el caballero el el cowboy está demasiado cerca podemos movernos hacia el caballero hacia el cowboy o movernos alejarnos más bien tengo poquitos también de mundo así que ¿cómo es esto? unos ruidos extraños salen de tu boca a medida que intentas ¿cómo es esto? pedir agua o bueno más bien sería implorar que te dé agua pero no te escucha no está aquí para ti te caes de rodillas mientras él se dirige hacia alguien más ¿cuál es esto? Justo delante de lo que tú podrías considerar un camino, hay otro jinete, boca abajo en la tierra, arrugado y vacío. Su caballo ha muerto unos pasos antes del lugar donde este jinete ha caído a la arena. El jinete blanco se mueve hacia él lentamente pero sin cesar. Maravilloso. Pues creo que lo vamos a ir a un lado por aquí. Sí, siete y media. Teniendo en cuenta que tengo que pasar a la perra, pues... Cositas. Voy a ir preparando también, ahora que me pongo a ello. Si voy a jugar el Pokémon Iberia en directo, tendría que hacer la nueva escena. Y enseñaros cómo creo que va a quedar mejor. Un segundo. Porque como he dicho antes, mi plan es jugar en directo a esto, a Pokémon Titán. Esto sería fuentes. Tengo que iniciar el Pokémon Titán per se. Vale. Ah, no. Este no es quieto. Es este de aquí. Perfecto. Perfecto. Eh... Vale. Pam. No entran a Espefica. Vale. Vamos a Agudor. Entrada de audio. Vale. Eh... Un segundo. A ver. Demasiado alto. Para empezar, demasiado alto. Bien. Eh... Debería coger esto. La imagen. Eh... Una nueva imagen. Que tiene que ser... Que tiene que ser... La que usaba yo de Backdrop para Pokémon Titán. Que debería estar aquí. Eh... Layout 10. Aquí estás. Perfecto. Vale. Esto tiene que ir atrás del todo. Eh... No. Esto no está bien puesto. Entonces. Eh... Propiedades. Propiedades. Vale. Eh... Entonces. Si yo hago esto. No. No. Vale. Si. Esto está bien. Vale. Esto. Eh... Segundo. A ver. Coño. Imagen. Si. Una imagen extra. Si. Layout 8. Odias. Perdón. Si. Vale. Si. Si yo hago esto. Vale. Esto tiene que ir atrás del todo. Perfecto. Tendría que poner. La. Cámara. Aquí estás. Perfecto. Eh... Esto iría por aquí. Esto. Sería. Bajar. Esto de aquí. Perdón. Que tengo que bajar la. La webcam. Para que cuadre con. 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 El layout. Claro. Pero el problema es que el layout no está pensado para directos. Está pensado para vídeos de Youtube. Entonces. Hay un problema básico. Que es que no sé si puedo eliminar los colores de. Eh... Esto iría por aquí abajo. Que no sé si puedo eliminar los colores en plan croma. Eh... Entiendo que sí. Mmm... Transformar. Estirar a pantalla. No. No es esto. Eh... Transformar. Estirar a pantalla. No. No es esto. Eh... Ajustar. Vale. Centrar en pantalla. Vale. Transformar edición. Tamaño. Recordo. Otro opino. Por favor. No es esto, no es. No es verdad. No es verdad. Si, no es verdad. Buena pregunta. A lo mejor tengo que hacerlo en Photoshop. Y después ponerlo aquí. voy a ajustar en pantalla, entonces, si hago esto, o sea, está centrado, sí, pero el problema es que este layout tendría que estar por encima de la webcam, pero cuando yo hago eso, no se me ve, entonces, creo que es que tengo que editar directamente el layout y quitarle el color azul, supongo, pensaba que se podía hacer en OBS, la verdad, modo rendimiento, no, filtros, se han aplicado filtros, máscara, mezcla, corte, relleno, corrección de color, escalada, dimensión, desplazamiento, clave de color, podría ser, no creo, no, no, no es clave de color, filtros, fuera, mezcla de imagen, corte, relleno, podría ser, no, no es corte, relleno, mezcla de imagen, tipo, máscara alfa, multiplicar al grado, mezcla, resta, buscar, no, 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 no funciona como yo pensaba que funcionaba, mezcla resta, ruta, esto, no, vale, vale, colección de color, no creo que sea esto, hombre, podría ser, esto, opacidad 0, no, no es esto, es otra verga, clave de color, clave de color, no, hemos dicho que no es clave de color, clave de intensidad de color, no, escala de dimensión proporcional, no, vale, entiendo que es que tengo que hacer el PNG, vale, pues rápidamente en Photoshop, no, debe ser complicado, teniendo en cuenta que tengo el proyecto por ahí listo, quizá debería ponerle algo de fondo para que se vea mejor si las bandas negras, eso quizá sí que estaría mejor, la verdad, proyectos por un titán, layout, layout, vaya ese layout, ahí estás, perfecto, vale, vale, eehm, ¿Dónde está esto? No, ¿es este de aquí? No, ¿es este de aquí? Sí, vale, entonces es este más este, que tengo que borrar exactamente el que, buena pregunta, tengo que borrar esto y tengo que borrar esto y tengo que borrar esto, vale, para saber qué es lo que tengo que dejar y qué es lo que no tengo que dejar, importante, vale, de hecho ya que estoy tocando esto podría coger y aumentar un poco el layout para que se viese bien en directo, no, entonces tengo que borrar esto también, vale, perfecto, ya digo que se hace un poco pacientes y ahora os muestro el resultado final, vale, selección de seleccionar, archivo, guardar como, no, guardar como, png layout 10, vale, no, perfecto, Pokémon titán, layout 10, abrir, hecho, transición, entonces esto sí que tiene que ir debajo, funciona, maravilloso, lo que no sé es si tengo que ajustar la cámara un poquito más, para que se me vea mejor, tampoco creo que hace falta tomar mucho la cámara, o sea, creo que ahí está bien, la verdad, más o menos, o sea, teniendo cuenta que voy a estar así, durante los directos, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, entonces, voy a, vale, me lo está capturando, no me estará capturando, creo que no me lo está capturando, no, no me lo está capturando, fuck me, eh, captura pantalla, entonces, tendrá que ser, es un poco extraño, porque, es que tengo que, sabes, no, no puedo capturar pantalla, porque no sé cuánto está ocupando exactamente, y cuando se captura la pantalla, obviamente, cambia esto, entonces, no me funciona como yo pensaba que funcionaría, ahhh, putada, vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, eh, capturada pantalla, Excel PhotosOff, no, Eh, es que ha tendrían que capturarlo, me tendrían que capturar el juego personalmente, pero a lo mejor funciona como, como... como esto... como Genshin Impact que no lo logran coger del todo porque si yo... voy a decir una cosa, si yo me voy a mi streaming ahora mismo si yo me voy a mi streaming ahora mismo, derrobo ahí en directo si yo me voy a streaming ahora mismo no se ve el juego per se con lo cual estoy jodido y si cambio de game capture a captura de pantalla captura de pantalla, a ver la fuente, a ver la fuente, transición, transición si hago esto se podría alinear un poco con respecto a donde estaría el streaming pero aún así quedaría bastante... bastante mal, bastante, bastante mal porque sería algo como... esto entonces no... sabes... putada putada, 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 putada... captura de venta no especifica, sí captura venta no especifica... No, 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 no está funcionando como debería, que putada, que putada. Si, no, es que ya no me parece en el streaming per se, ay dios, que putada, a ver, podría reorganizar el layout teniendo en cuenta que necesito el disco. Entonces, si por ejemplo, cambio el tamaño de pantalla a mediano y hago esto, captura de pantalla, agregar, si, display capture por aquí abajo, vale. Si yo hago esto, esto donde quedaría solamente, vale, lo estoy viendo, es muy pequeño, o sea, tendría que estar por aquí. Más o menos, esto en tamaño mediano, ojo. O sea, como que no, sabes, como que no. Teniendo en cuenta que esto es el tamaño grande. Vale, o sea, se me come algo de pantalla, lo estoy viendo en el directo. Si yo coloco esto por aquí, ¿cuánto es exactamente? Vale, se me come el tope del Pokémon titán, lo cual no está nada mal. Y le falla el resto, fantástico. O sea, es que es muy complicado medir esto. Vale. Precioso. Precioso. O sea, fantástico. Es que ahora se va viendo pantalla a pantalla, en plan de bup, 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 bup. Los pequeños cambios que voy haciendo en la pantalla. Se van viendo en cascada, sabes. Lo cual es muy divertido. Vale. Pues tendré que tener en cuenta eso a la hora de directear. Para cambiar el layout un poco. Maravilloso. 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 Vale. Sin más. Cosas que ocurren en directo. Cosas que suceden. Cosas que suceden en directo. Voy a ajustar la pantalla también. Creo que no va a ser buena idea. La verdad. Podría colocarla por aquí. Mira. Sí. Ey. Y cuando ponga el layout correcto, pues se me taparía obviamente eso. Y lo que está por aquí abajo. Y lo que está por aquí abajo. Eh. Pero como digo, creo que la mejor forma de poner la webcam es... Esto de aquí. Sí. Más o menos. Tened en cuenta que el layout va a ser mucho más grande. En temas de ventana y tal. La ventana del juego en sí. Pero bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan en directo que tienes que decir. Qué grave. Pues no va a funcionar el layout que había hecho para YouTube. Tengo que rediseñarlo. Maravilloso. Pero bueno. Eh. Si veo que me supone mucho problema. Le van a dar. Por culo. Eh. No. Obviamente. Intentaré. Intentaré hacerlos en directo. Los streamings de Pokémon Titan. Retomar un poco la serie. Aunque probablemente. Me salga mejor. Creando una escena única. Para cuando se capture el juego. Y añadiendolo desde ahí. Quizás. Puede ser. No lo sé. El caso. Es que esa es mi idea. En principio. Ver como puedo streamear. Eh. Pokémon Titan. Para retomar. La. 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 Joder. Me saldrá. La. 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 Playlist. Pokémon. Titan. Lock. Pero. En principio. En principio. Si. En principio. Se ha quedado. Así. Hasta. Que se me ocurra. Una forma. Mejor. De. Capturar. El. Tiene que haber. Una forma. Mejor. La verdad. Es raro. Que pase. Igual. Que con. En. Display. Capture. En vez de. Game. Capture. Sabes. Le daré. un par de vueltas, miraré a ver como demonios puedo hacerlo sin que, por ejemplo sin que haga el alt up, pero tiene pinta de que tengo que gestionarlo un poco más, por lo demás poca cosa la verdad, espero que os haya gustado el directo, nos vemos en el directo del viernes que será SCP Secret Laboratory, el laboratorio secreto de los SCPs, evento de Halloween, aprovecharemos que todavía está en marcha hasta que pasemos a noviembre, y después el lunes otra vez donde agua sabe como el vino, el viernes 30 Hidden Deep, y seguramente a partir de noviembre cambia un poco los juegos que estoy jugando, o sea de continuo quiero decir, para intentar implementar el Pokémon Titan en directo, a ver si me lo reconoce como game, o sea me lo reconoce como en el game capture en vez de con el display capture, si no me lo reconoce con el game capture lo hago el layout de la escena per se, o sea este, el del equipo, lo hago un poco diferente para que no se vea la parte esta de aquí abajo de la webcam, y no se vea, perdón, esta parte de aquí, de la webcam tampoco, que esta en principio estaría tapada por el juego, así que me importa tampoco nada, pero me importa esta parte de aquí abajo, que sería extender un poco más el layout de la escena, tendríamos que llenar por arriba un poco, eso sería fácil, o sea estirar el layout un poco y que no se descuadre es fácil porque tengo el proyecto en Photoshop y puedo ir alterando como me salga a mí de los cojones, pero bueno, nos vemos en el próximo directo espero que os haya gustado, y espero veros en el próximo directo, hasta luego.